¿Qué tienen en común estos cuatro sitios? Primeramente vemos una placa de los 10 mandamientos en el Parque Andrés Bello ubicado en el corregimiento de Bellavista. Luego vemos una biblia tallada en cemento en lo más alto del Cerro Trinidad, en la provincia de Panamá Oeste. En la calle Darien, en las faldas del Cerro Ancón, tenemos el primer templo con ceremonias en español de esta denominación religiosa que con el cuarto sitio te darás cuenta de cuál es, puesto que se embalvó a que se encuentra su sede principal. Su nombre, Adventista del Séptimo Día. William Myler es el precursor del movimiento religioso en el siglo XIX. Entre sus características o diferencias más notorias están el sábado como día de reposo y la no creencia o devoción a figuras, bien sea estas en dos o tres dimensiones. Pero es en el Parque Andrés Bello que muy curiosamente se detalla al mismo color de la placa, versión católica de Don Félix Torres Amat, revelado por sus amigos los Adventistas del Séptimo Día en Panamá, 7 de agosto de 1993. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.